Real situación, bombo clave style, you know, represent Costa Rica Reggae Music Se prende mucho gonchot, mucho gonchot, mucho gonchot en el barrio Se prende mucho gonchot, pero aún así no se para el vacío En el barrio, se prende mucho gonchot, mucho gonchot, mucho gonchot en el barrio Se prende mucho gonchot, pero aún así no se para el vacío Conocen, lo que se ve en el barrio, conocen, día a día a diario a diario Conocen, un poco de la nota también hay, conocen, un poco de mota Conoce, lo que se ve en el barrio Conoce, el día a día, diario a diario Conoce, un poco de la nota También hay conocen un poco de la nota En el barrio, se prende mucho gonchot Mucho gonchot, mucho gonchot En el barrio, se prende mucho gonchot Pero aún así no se para el vacilón En el barrio, se prende mucho gonchot Mucho gonchot, mucho gonchot En el barrio, se prende mucho gonchot Pero aún así no se para el vacilón Esta es la people de fiesta en la esquina, matizando con la suela, cerveza cacique y también sin semilla, suena una nueve que no se encasquilla, no, en una bronca acaban de detonar y veo que la fiesta no va a terminar, no, en el barrio suele pasar, detonan por doquier pero la fiesta sigue igual. En el barrio se prende mucho conchón, mucho conchón, mucho conchón, en el barrio se prende mucho conchón, pero aún así no se para el vacilón, se oye en balas toda una pesadilla, mientras en la esquina se fuma sin semillas, caen dos tipos de la cuadrilla muertos en el lugar, Conocen lo que se ve en el barrio conocen día a día a diario a diario conocen un poco de la nota también hoy conocen un poco de moda. En el barrio se prende mucho conchot, mucho conchot, mucho conchot. En el barrio se prende mucho conchot, pero aún así no se para el vacilón. En el barrio se prende mucho conchon, mucho conchon, mucho conchon. En el barrio se prende mucho conchon, pero así no se para el vacío. POMBO CLUB STYLE REPRESENTES COSTARICA REAL CRUZ